Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar de las 5 peores películas de 2023. No creo que sea necesario aclarar, pero por si las moscas, esta es mi lista, es mi opinión de lo que yo creo que es lo más lamentable que se ha presentado en términos cinematográficos en este año. Bueno, posiblemente hay películas aquí en esta lista que a ustedes les gustaron o incluso encantaron. Está perfecto, esta es mi opinión, no es la intención de ofender a nadie y mucho menos convencerlos de opinar lo mismo que yo. Cada cabeza es un mundo, cada mente funciona diferente y los gustos son distintos, para gustos, colores. Vamos a empezar con esta lista de las peores películas de 2023. A diferencia de las que yo considero las mejores, aquí nada más puse 5, las 5 peores películas del año. Empecemos. Iniciamos con la menos peor de este conjunto de 5 decepciones. Napoleón de Ridley Scott es una película que, la mera verdad, yo esperaba bastante. Más aún por tener a Joaquín Fénix como el que es posiblemente el más grande estratega militar de la historia. Sin embargo, la cinta carece de un ritmo coherente y es más un salto de cada 5 minutos, sin profundidad alguna, sobre diversos momentos importantes de la vida de Napoleón. Y ninguno es relevante y la narrativa de sus protagonistas, poco. Hay personajes secundarios que pasan sin pena ni gloria y un guión que muestra a Napoleón más como una caricatura que un militar de gran rango. Por ciertas secuencias de batalla, escenas interesantes entre la pareja protagonista y el acabado de producción, se coloca en este número 5. Aún así, es lamentable para el potencial que tenía. En el número 4 hay que trasladarnos al mundo cuántico. A principios de este 2023 llegó a los cines el inicio de la fase 5 de Marvel Studios. Sí, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, una cinta sin alma con mucho efecto digital malogrado en su mayoría y con una narrativa bastante floja que intenta impresionar al por mayor por el villano que presenta. Kang, el conquistador, personificado por Jonathan Majors, actor que ya fue recientemente despedido por problemas personales. Este te lo venden como el villano por excelencia de la saga del multiverso así como lo fue Thanos en la franquicia del infinito. Vimos una variante suya en Loki temporada 1, así que acá era la oportunidad perfecta de una digna introducción en el cine. Y para sorpresa de casi nadie, Kang fue poco más que un malo cualquiera en su resultado final. Si unas hormigas te derrotan, el título de villano de saga te queda muy grande. Sumemos a eso momentos ridículos con Cassie Lang, penosamente interpretada por Catherine Newton, tener a un modo digital que da risa y pena ajena, y eso se engloba a una cinta que intenta hacer muchas cosas y no logra siquiera ser una buena producción audiovisual. En el puesto de bronce a lo peor del año está otra cinta de Marvel, la más reciente en realidad, de Marvels. Pese a que la actriz de Kamala Khan me parece lo más rescatable, la película no posee nada que al espectador interese. Y es la cinta más corta de todo el universo de Marvel, una hora y 47 minutos que a ratos parece eterna. Tenemos una antagonista sumamente genérica y una historia que va a prisa, sin desarrollo alguno para sus tres heroínas. Barry Larson, en un papel nada interesante de Carol Danvers, seca en gesticulación y expresión emocional, pues lidera este aburrido largometraje, carente de emotividad y de no ser por el carisma de Ayman Belani, la cinta tendría un peor lugar que el que ya posee. Aún así, no es nada honroso estar en esta lista, la cual de por sí no fue sencilla de ordenar. Pero los dos lugares superiores a este, vaya que son indescriptibles de lo malos que son. Este diciembre vi dos desastres en menos de 24 horas. Este es el primero. El coraje que me entró viendo Aquaman 2 no lo sentía en una sala de cine desde hace mucho tiempo. Tenía la esperanza de que mínimo fuera buena o decente, ya que la primera de 2018 me había encantado. La vi horas antes de la secuela y me parece todavía una gran historia. Pero acá, con El Reino Perdido, ese calificativo es digno para los guionistas. Lo único que se necesita encontrar es la decencia de escritura para un producto tan pobre como este. Diálogos acartonados. Edición que va de un lugar a otro porque sí. Actuaciones planas como si de cobrar y de largarse se tratara. 15 películas y el DCU, iniciado con El Hombre de Acero, encuentra su conclusión con El Rey de Atlantis, cediendo su corona a la mediocridad absoluta. Pero si de mediocridad hablamos, vamos con el número uno. La medalla de oro a la podredumbre cinematográfica del año. Rebel Moon, parte 1, La Niña de Fuego, la nueva cinta de Zack Snyder, se alza por todo lo alto como lo más lamentable de 2023. La única razón por la que Aquaman y El Reino Perdido no están en el primer puesto es que, por momentos, esa cinta me entretuvo a ratos. Acá, la palabra entretenimiento parece que no existe o no está en el diccionario. Es una historia que se fusila en forma nada sutil varios elementos de distintas narrativas. Star Wars, Harry Potter, Warhammer, los siete samuráis y Conan el Bárbaro por mencionar algunos. Y está cimentada con un guión paupérrimo, en el que ni la protagonista te interesa. Los secundarios son insulsos, no conoces ni siquiera sus nombres al final del largometraje y no te importan en lo más mínimo. Hay cámara lenta innecesaria, el 90% de la película y también desenfoques inentendibles al primer plano con los personajes. Y no, la versión del director acá no tiene cabida alguna para siquiera intentar salvar el desastre narrativo audiovisual que es este intento de crear un universo. En abril de 2024 llega la segunda parte a Netflix. A ver qué tal lo resuelven. Que los dioses guionistas del Olimpo los ayuden. Y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó el contenido no duden en darle en el botón de la suscripción. Allí está abajito también para que le den clic a like, compartan con su gente y activen la campanita para más notificaciones. En no tanto, a pocos días de que termine el año se publicará el video de las 10 mejores películas del 2023. Ángel Armada Garmenia para todos ustedes y espero que estén muy, pero que muy bien.